¡Miami, here we go! Ellos son los nobles. El miré. Les presento a la Cuba más grande del mundo. El hipster. ¡Ay, wey! Y la princesa. Les tengo una noticia, Huge. ¡Nos vamos a casar! No conocen límites. Compadre, ¿tú habías visto esto? Los estados de cuenta de mis hijos. Necesitan mano dura esos niños. Pero están por recibir una lección. Cancelaron mi black. Y mi black, cancelaron todo. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? Ahora tendrán que conseguir... ¡No! ¡Qué gato! Lo que nunca han tenido. Trabajo. ¿Si me pasan su pasaje, porfa? Sin lujos. O sea, no voy a salir así, bestia de zorra. Sin ayuda. Y sin tarjetas de crédito. ¿Qué es eso? El pecero de Lucho es pirata, pa. Esto no es porra de los pumas, así que córtate el cabello y razonate. Pero eso sí, nobles hasta el final. ¿Qué es esto? Parece Tailandia. Nosotros los nobles. Yo no me voy a ir de aquí hasta que usted no me dé mis dos mil pesos. Lucho. Próximamente. ¿Qué es esto? Gracias por ver el video